¡Guardiaaaaas! ¡Guardiaaaaas! ¡Guardiaaaas! ¡A mi, a mi mis guardias! ¡Mi oro! ¡Socorro! ¡Me llayo! ¡Ay, no, 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 no! ¡Me han robado mi oro! ¡Guayas, guayas! ¡Se escapan los presos! ¡A ellos! ¡No, no! ¡Esperen! ¡Vengan todos por acá! ¡Vengan todos por acá! ¡Vengan todos por acá! ¡Sin parar hasta el bosque de Sherwood! ¡Esperen! ¡Mi bebé! ¡Nani, nani! ¡Esperen! ¡Vengan todos por acá! ¡Vengan todos por acá! ¡Lo tenemos ya! Váyanse y no se preocupen por mí.